Recibe la adoración, Señor, te pertenece todo el honor y toda la gloria. Es tuya nada más, Señor. Gracias. Cantemos al Señor. Involado en el calvario, demostró su amor por mí. Todo el peso del pecado, sus dos pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él y por mi amado. Mi amado Padre, que le haga mi salvación. Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica, sangre que me revive, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Te adoramos, Señor. Padre, que me da la paz. Sí, Padre, gracias por esa sangre de Jesús. Sangre que me purifica, sangre que me revive, preciosa sangre, la sangre de Jesús. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gracias por esa sangre preciosa. Gracias, Señor, porque nos limpiaste. Nos purificaste, Señor. Y tenemos entrada al reino de los cielos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a cantar todos a una voz. Gracias, Señor, que alabo mi alma y te glorifica juntamente con tu cuerpo. Amén. Y, conmodo en el calvario, demostró su amor por mí. todo el peso del pecado sus dos pecados encima el cielo y en un momento importante y en un instante muy decisivo fue por él y por mi amado mi amado Padre quería a mí salvar ahora levante su voz y diga sangre que me da la paz sangre que me purifica sangre que me revive preciosa sangre la sangre de Jesús sangre que me da la paz sangre que me purifica sangre que me revive preciosa sangre la sangre de Jesús gracias Señor recibe el alabanso Dios gracias por limpiarnos gracias porque esa sangre sigue corriendo y sigue limpiando Señor gracias despreciado y desechado fue varón de dolor experimentado en que barato y fue herido por nuestra revolución más angustiado y afligido hasta la muerte no abrió su boca de su trono hasta el pesebre del pesebre al calvario y del calvario a mí levante su voz sangre que me da la paz gracias Señor sangre que me purifica sangre que me revive preciosa sangre la sangre de Jesús la sangre de Jesús la sangre de Jesús recibe esta adoración recibe esta adoración Señor que suba el trono de la gracia gracia Dios despreciado y desechado fue varón de dolor experimentado en que barato y fue herido por nuestra rebelión más angustiado más angustiado y afligido hasta la muerte cubrió su boca de su trono de su trono hasta el pesebre del pesebre al calvario y del calvario y del calvario a mí vamos sangre que me da la paz sangre que me da la paz sangre que me da la paz preciosa limpia tu cuerpo sana tu cuerpo sana tu cuerpo ahora en el nombre de Jesús por su llano fuimos nosotros curados hay sanidad dentro de la iglesia y le canta vamos levanta esa alabanza levanta esa alabanza levanta esa alabanza la sangre la sangre la sangre de Jesús sangre que me da la paz sangre que me purifica oh como te purifica sangre que me me libera ese Señor preciosa sangre la sangre de Jesús vamos a cantar inmolado inmolado en el palvario demostró su amor por mí todo peso del pecado sucio sucio pecados encima él llegó y en un momento importante y en un instante muy decisivo fue por él y por mi amado mi amado padre querían a mi salvar vamos cantar sangre que me da la paz cantar sangre que me purifica reconectemos ahora la enfermedad en el nombre de Jesús sangre que me perdí vamos cántale cántale porque va a recibir la sangre vamos la sangre yo puedo sentir el Señor me hace sentir esto hermano hay sanidad mientras tú le cantas oh declara que esa sangre preciosa de Jesucristo limpia tu vida hoy sangre que me purifica oh su cabeza fue una pasada con esa corona de espíritu para quitar tu dolor de cabeza ahora en el nombre de Jesús esa enfermedad se va en el nombre de Jesús hay sanidad levante su mano iglesia levante su mano creyendo porque yo siento que Dios está sanando aquí oh aquí está el poder sanador esa sangre preciosa no se derramó en mano se derramó para salvo y también para sanar nuestras enfermedades para quitar nuestras dolencias aleluya vamos cantando todos sangre que me da la paz 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 sangre que me purifica sangre que me revive preciosa sangre la sangre de Jesús gracias 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 que va a la paz gloria a Dios Gracias.